El senador de la República, Juan Córdoba, continúa trabajando con el proyecto de penalización de licor y tabaco a menores de edad. Bueno, este proyecto de la prohibición de venta de cigarrillos y licor a menores fue un proyecto que presenté cuando fui miembro del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria del país. Por cuanto... no es justo que habilitemos a estos jóvenes desde temprana edad pues a que se dediquen a estas actividades que son exclusivamente de mayores y que inclusive no debieran serlo. Pero bueno, en Colombia se ha permitido eso. Había unas disposiciones que decían prohíbase la venta de licor a los menores. Pero eran unas leyes de papel porque estas leyes no tenían una sanción puntual, un cuantú condenatorio o sancionatorio, sino que solamente el enunciado. Prohíbase sencillamente, pero no tenían ninguna sanción. Hoy entonces hemos presentado ese proyecto para que definitivamente haya una sanción clara a quienes infligan esta disposición de vender a los menores licor y cigarros. Córdoba quiere seguir en el Congreso, según él, para continuar trabajando por el progreso del departamento y el territorio colombiano.